Stoppers, ahora soy hippie Y ahí estaré sin bañarme Y sin cambiarme de ropa durante días No es cierto Me van a hacer un masaje así que por eso sigo igual que ayer Pero les quiero compartir Que sí leo los mensajes que me mandan en Instagram Y alguien me recomendó un libro Que se llama Amor Líquido Lo bajé en mi Kindle Y no me gustó amigos Está muy Muy revuelto, no me gustó Así que bueno Terminaré este que es el poder de la hora Ya voy a más de la mitad Y hasta ahorita Bastante chido, sí lo recomiendo Bebés, quiero que vean Donde venimos Que eran muy lindas Mis bebés, pues voy a contarles que Como vieron, a todas nos invitó Just Stop a su lugar de uñas Y está espectacular Y ya tenemos un lugar aquí en México Para ir a hacernos las uñas Miren, quedaron muy lindas Quedaron muy lindas Pues hoy vine con este glamour Que traigo a mi lugar favorito A hacerme un masaje con Angie Porque pues No manches, necesito una tronada de huesitos duro De la hora Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Oye, nadie llora como tú por mí Nadie llora como tú por mí Ay, sí, la besucona Que me deja la cara pegajosa Ay, qué hermosa eres, ay, sí Ay, qué hermosa eres, ay, sí